Regístrate ahora en elcanaldelfutbol.com Aquí estamos señoras y señores En este partido Contrarresta nacional El toque de primera por izquierda Adolfo Muñoz pisa el área Adolfo levanta el centro Y el cabezazo Por parte de Edison Méndez Pudo estar la primera del partido Andrés En una llegada Muy rápida por parte del elenco De El Nacional A ritmo El Nacional se juega el partido La jugada Es de Adolfo Muñoz El centro El cabezazo de Edison Méndez No es la especialidad de Méndez De todas maneras lo intenta Una especie de palomita El ambiente que se escuche en el estadio Aquí estamos En el toque de balón Le va a pegar Edison Méndez Espera el cuchi Espera Luna Esperan varios elementos El centro Llegaba Al cabeceo Eduardo Morante Insiste Nacional Por izquierda El centro Gol No Estaba adelantado Señor No vale la jugada Había levantado la banderola Llegaba el cuchi Frontal al pórtico Señor Bueno La cuchara Caicedo Es a quien se refiere Jan Ortega Vamos a observarla Si aparecía Muy solo La cuchara Caicedo En última instancia Porque la jugada del Nacional Era Sí Medio centímetro Pero sí Es Medio cuerpo adelantado Cuchara Caicedo Marcando por izquierda En esta oportunidad En salida Pero sí está adelantado Si está ¡Gracias!